Es imagen de esta tarde en el aeropuerto de Zaragoza. Son pasajeros que vienen o van a Bérgamo, en Italia. El año pasado, más de 438.000 personas eligieron la terminal zaragozana como origen o destino de su viaje. Yo viajo mucho a Alemania todos los meses y si hubiera vuelos desde aquí, pues me evitaría cuatro horas de ir a Madrid o a Barcelona. Este aeropuerto es estupendo y sería muy bueno utilizarlo un poco más. Yo vengo desde Tubela, de Navarra, y para hacer viajes nos viene muy bien este aeropuerto, entonces se queda un poco corto. A mí me queda comodísimo, porque como tengo vuelos baratos y tres veces a la semana me queda genial. Sigue el crecimiento de pasajeros y mercancías, sobre todo en el aeropuerto de Zaragoza, que se consolida como referente en el ámbito nacional. Solo en el último año el tráfico de mercancías ha crecido un 30%. También, Pedro Bendicho, el número de vuelos y los pasajeros. Sí, también ha crecido el número de pasajeros, un 4% concretamente. Y desde aquí, desde este aeropuerto, hemos visto esta tarde salir viajeros con destinos como Málaga o Mallorca. Aunque en este caso sí que con pasajeros continuamos en la posición número 28. Es en mercancías donde más crecemos. Nos situamos en la tercera posición, solo por detrás de Madrid-Barajas o Barcelona-El Prat. Concretamente, el año pasado salieron desde este aeropuerto 142 millones de kilos en cargueros, como los que están preparados para salir ahora mismo a Corea o México. Se espera que este ritmo de crecimiento siga, ya que tan solo en cuatro años se van a invertir en este aeropuerto en mejoras 25 millones de euros. A cuatro continentes llegan las mercancías que salen de este aeropuerto. Once compañías que transportan sobre todo alimentación y ropa. Y lo hacen a un ritmo frenético. El año pasado estos aviones cargueros trasladaron un 30% más de toneladas. Eso ha hecho que la infraestructura zaragozana se haya orientado hacia una actividad en la que esperan seguir creciendo. Confían en la llegada de más líneas tras las mejoras que van a realizar. Las inversiones, crecimiento absolutamente necesarias, están planificadas desde hace tiempo con la ampliación de plataforma, los recrecidos en las calles de rodaje, una terminal de carga nueva, la capacidad de almacenamiento de combustible se va a multiplicar por cuatro en breve, se acaba de adjudicar la licencia de almacenamiento. Este 2017 también ha conseguido romper la tendencia a la baja en número de pasajeros. Han subido cuatro puntos y medio y este año quieren continuar en la misma senda. De momento ya hay vuelos charter esta Semana Santa, también para el verano cuando se podrá viajar a nuevos destinos. Son rutas estivales a partir de junio hasta final de verano, con dos vuelos semanales a Múnich y a Venecia. Vueling también añade Ibiza este año a su mapa de destinos desde Zaragoza. Con esas nuevas rutas esperan consolidar el incremento de viajeros. Una situación bien distinta a la que vive el aeropuerto de Huesca. En 2017 pasaron por sus instalaciones 257 viajeros. Es uno de los que menos pasajeros registra de España. Gran parte de su actividad se debe a los vuelos de formación, así como los despegues y aterrizajes del helicóptero de la Guardia Civil. A nivel nacional los datos reflejan un incremento de pasajeros del 8,2% de media en los aeropuertos de la red de Aena. En total los más de 249 millones de pasajeros han hecho de 2017 el mejor año de la historia. Barajas con 53 millones de viajeros y en Barcelona el Prat con 47 son los que más movimientos registraron el pasado año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!